¿Qué onda, Real Beats? ¿Qué onda? Pues hoy en... ¡Saleando de la peli! ¡Aleí! Pues esta es una película... ¡Piu, piu, piu, piu! Exacto, es muy piu, 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 pero no piu, 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 piu de estilo Guerra de las Galaxias y... No, o sea, este es un piu, 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 piu real, exacto. ¡Tutú, tutú, 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 tutú! Exacto. Y pues nada más y nada menos que con el señorón, yo ya diría primer actor, señor Gerard Butler. Ajá. Chulada de señor actor. Cada película que hace es épica. De un modo u otro lo hace épico el hecho de que esté el señor Gerard Butler. Y pues bueno, ¿de qué les estoy hablando? Les estoy hablando de la película Escape Bajo Fuego. Que pues sí, le sonará, por ejemplo, Olimpo Bajo Fuego, Londres Bajo Fuego, Agente Bajo Fuego. Efectivamente, sabemos que pues sigue esta línea de los mismos títulos. Tal vez no tenga el mismo nombre el agente, pero no sabemos si eso es parte de la misión. Pero el punto es que tenemos a Gerard Butler siendo espía de la CIA y al mismo tiempo ayudando a el... ¿Cómo se llama el servicio secreto de Londres? ¿Se me olvidó el nombre? El MI6. Esa cosa, muchas gracias. Entonces, la verdad es que tenemos esta dinámica ya conocida y que es muy exitosa gracias al señor Gerard Butler. Que pues tenemos otros como Liam Neeson y demás, pero pues el señor Gerard tiene su esencia. Pero bueno, ¿de qué va esta película? Básicamente tenemos a este personaje llamado Tom, que se encuentra en Afganistán. Desde que les digo eso, ya sabemos que va a haber mucho pium, 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 pium. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay muchísima guerra, que si el territorio, que si el petróleo, que si la energía nuclear, que si... Todo, todo. O sea, pasó la mosca y ¡pum! Exacto. Entonces, pues, tenemos a este señor en una misión en la cual tiene que destruir una base nuclear, en la cual está subterránea. O sea, no se ve absolutamente nada, así como estamos acostumbrados a ver que la gran chimenea y que la cosita así está como... No, aquí es todo bajo tierra, justamente para despistar, para que no lo ataquen. Pues, él muy inteligentemente se hace pasar por un agente de servicio de internet, instala una cosita en los cables y entonces, ¡boom! Están dentro, trabajan durante 48 horas para poder, pues, ahí hacer tuc, 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 en la computadora, códigos infiltrados, virus, toda esta cosa tecnológica. Y, pues, resulta que explota, explota, lo logra. Su misión está completa, o al menos eso piensa él. ¿Por qué? Porque cuando está decidido ya estar en el aeropuerto, ya va a regresar a tiempo para la graduación de su hija, todo muy bonito, todo feliz, todo familiar, recibe una llamada en la cual le dicen, ¡te necesitamos! ¡Todavía no te puede decir! Ante esto, pues, su sentido moralista, su sentido de hacer el bien por los demás, de, pues, sí, ¿no? Yo puedo ser la clave para que esto no se haga más grande, para evitar tragedia, muertes y demás. Ok. Pues, decide quedarse, decide aceptar su misión, o sea, no es muy misión imposible, pero, ajá, pero, eh, decide quedarse, decide él empezar con esta misión ayudado de un traductor que te roba el corazón de este señor. Se llama Mohamed, como, pues, obviamente, le dicen Mo, pero es un amor de persona ese señor, sí, es una cosa muy tiernita, él solo quiere regresar a su, o sea, él lo trajeron con mentiras pensando que iba a ser un servicio de traducción meramente teórico, este, así. Normal. Ajá, exacto. Y, pues, no, y, pues, no, entonces, el señor quiere regresar ya a su casa, quiere estar con su familia, él es de Afganistán, entonces, pues, sabe lo que es haber vivido eso en carne propia, perdió un hijo a causa de este conflicto entre bandos, entonces, él solo quiere regresar a su casa, Gerard le hace la promesa de que sí, él va a regresar a su casa, pero que necesita su apoyo para poder terminar, ¿no?, con, con esta fase de, de la guerra, y, pues, va a saber Dios si va a haber una siguiente, bueno, va a saber a la, si va a haber una siguiente, pero por lo menos con esta terminarla y decir, misión cumplida, vámonos a nuestra casa. Ok. Entonces, la verdad es que la película, lejos de ser puro, tiene un trasfondo emocional muy cañón, te hace conectar muy cañón con la situación que está pasando del otro lado del mundo. Bueno, nosotros nos encontramos en continente americano, entonces, no sé, es, es una película fuerte en ese sentido. Ok. Eh, tiene personajes icónicos, la verdad es que la, la persona, eh, agente malévolo, llamémosle así, porque no me acuerdo del nombre realmente, tiene un nombre muy raro, pero el agente malévolo realmente te hace odiarlo así de, maldito, ya, déjalos, déjalos, ya, ya. Y por el otro lado tienes a Mo que quieres apapacharlo y decirle, todo va a estar bien, vas a regresar con tu esposa y tu hija, todo va a estar bien. Y por el otro lado tenemos al señor Gerard, que es así como de, oh, ya no vayas ahí, te van a matar. Entonces, es un sube y baja, sube y baja de emociones, muy intensa toda la película. Lo que sí les garantizo, les va a gustar. Ok. Es una película que sigue, les digo, esta línea como de toda la saga, digamos, Bajo Fuego. Ajá. En la cual, pues, tenemos al super agente, tenemos al super villano y tenemos, eh, pues, muchos elementos que están en juego. Personajes entrañables, personajes que, eh, pues, o sea, si hay desviviciones en la película que duelen y duelen feo. Entonces, pues, vayan a verla, van a disfrutarlo mucho. Evidentemente, evidentemente, por favor, no me lleven a las criaturas a la sala de cine. Los minibits se quedan en casa ese día o los meten a ver cualquier película que ahorita les mandaremos próximamente la reseña de Mansión de Emprujada, lo cual es apta para toda la familia. Entonces, pues, me gustó. Le voy a dar su 8.5 de 10, porque, pues, sí fue demasiado... ¿No es demasiado palomera? No, no es palomera, la verdad, porque sí es como, siguiendo una línea básica, pero te digo, estos picos como de emoción. Ok. Que no es solamente emoción como de, ah, siendo emoción como de, ah, de que quieres llorar y así, entonces le da el valor agregado a la película. Entonces, sí te dan como tiempos de descanso entre piu, piu, piu. Exacto. Hay pláticas profundas ahí entre los personajes, entonces, está cool. Se ve realmente la complicidad entre el personaje de Tom y el personaje de Mo. Ok. Entonces, me gusta, me gusta. Ah, bueno. Entonces, ¿más dudas, preguntas de esta película, Jameir? No, pero sí se me antoja verla. Sí, vayan todos a verla, vayan, vayan, vayan. Aprovechen, ya acabó el Barbingheimer, entonces ya podemos disfrutar de nuevas películas en el cine, mientras la huelga de actores y de escritores y de guionistas nos lo permita. Entonces, vayan al cine a disfrutarla y, pues, nos vemos en el siguiente. ¡Saliéndote los pelis! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Saliéndote los pelis! Gracias por ver el video.